Los habitantes de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México estuvieron llamados a votar el día domingo 1 de julio del 2018 por sus próximos gobernadores, así como presidentes municipales, diputados locales, presidentes de la república, senadores y diputados federales. Además de las 8 gubernaturas y un jefe de gobierno de la Ciudad de México, en dichas entidades también estuvieron en juego 170 curulis de mayoría relativa y 115 plurinominales en los congresos estatales, así como 666 presidencias municipales. A continuación un breve recuento de cuáles fueron las elecciones en cada uno de los nueve estados y quién de sus candidatos lleva ventaja, pues será hasta el miércoles 4 de julio que los resultados se darán de manera oficial. Chiapas, los candidatos a gobernador hasta la última publicación del programa de resultados preliminares, favorecen a Rutilio Escandón Cadenas donde el porcentaje de las votaciones corresponde al 39.78%, seguido por Fernando Castellanos Cali Mayor con 21.41%, tercer lugar lo ocupa Roberto Alvores Glisson con 20.61%, en cuarta posición José Antonio Aguilar Bodegas con 9.81% y el quinto lugar Jesús Alejo Orantes con 2.65%. En Guanajuato son cinco los candidatos que contienden a la gubernatura por este estado. Sin embargo, los resultados preliminares hasta el momento señalan lo siguiente, con el 49.69% Diego Sinué Rodríguez Vallejo, 24.36% Francisco Ricardo Schiffield, 12.81% Gerardo Sánchez García, 6.9% Felipe Arturo Camarena García y el 2.85% María Berta Solórzano. Por su parte en el estado de Jalisco, quien encabeza las votaciones hasta el momento es Enrique Alfaro Ramírez con el 39.01%, seguido por Carlos Domelí Bolaños con 29.09%, Miguel Castro Reynoso con 16.54% y Miguel Ángel Martínez Espinosa con 10.86%, Salvador Cosio Gaona 2.9%, Marta Rosa Araiza Soltero con el 2.6%, Carlos Manuel Orozco Santillán con el 1.3%. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco hoy se encuentra hasta el último reporte del programa de resultados preliminares a la cabeza con 52.55%, Víctor Caballero 13.13%, Rodrigo Galloso Cepeda con el 12.15%, Jorge Mido Caranza 6.1%, Nadia Lara Chávez 3.75%, Alejandro Vera Jiménez 2.3%, Mario Rojas con el 1.54%, Fidel de Meneses Hidalgo 4.19%. En Puebla hasta el último reporte del programa de resultados preliminares, las posiciones están de la siguiente forma, Marta Erika Alonso Hidalgo 38.0%, Luis Miguel Barbosa Huerta 34.48%, Enrique Doher Guerrero 18.22%, Michelle Chaín 5.19%. En el estado de Tabasco, por el momento, según el programa de resultados preliminares emitidos en su último reporte, afirma que las posiciones están de la siguiente manera, Adán Augusto López Hernández con 61.82%, Gerardo Gaudiano Rovirosa 19.0%, Georgina Trujillo Centella 11.88%, Jesús Ali de la Torre 2.02%, Manuel Paz Ojeda 0.9%, En Yucatán los resultados hasta el momento están de la siguiente forma, favoreciendo Mauricio Vila Dosal con 31.65%, Mauricio Zagüí Rivera con 28.04%, Joaquín Mena Díaz 16.07%, Jorge Zabala Castro 1.44%, Veracruz por su parte, los resultados preliminares indican que en el rank de posiciones queda hasta el último momento de la siguiente manera, Huitláhuac García 44.68%, Miguel Ángel Yunis Márquez 37.83%, José Yunis Zorrilla 36.87%, Miriam Judit González Cheridan 1.9%. Contendiendo para el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el último reporte arrojado por el programa de resultados preliminares afirma que con el 46.90%, Claudia Sheinba un encabeza a la lista, Alejandra Barrales con el 31.07%, Miquel Arriola 12.92%, Mariana Boita Morel 3.85%, Lorena Osornio 1.19%, Marco Rascón Córdoba 0.94%, Purificación Carpinteiro Calderón 0.65%. Fol visualizationdert1.79% Mariana Boita Morel Feyre. Arrojado un edificio 15. mulheres spurs Mariana Boita Morel해� taiwanya Mariana Boita Morel 地 que es por todo ejemplo 1560. Mariana Boita Morel koń schismos K caricat王 Miquelört Cassato